Este 2021 llegan las primicias que alborotan los escenarios de la cumbia. Desde La Paz Bolivia, Eddie Flores y su grupo internacional Admiral. Estas son sus primicias 2021. Eddie Flores y su grupo internacional Admiral, Linda Cholita. Linda Cholita, eres mi dulce amor, no sabes cómo sueño. Internacional Admiral, primer amor. ¿Dónde estarás, amor? Ya, vuélvete, busque más. Yo te amo, mi gran amor. Eddie Flores y su grupo internacional Admiral, Maldito Amor. Maldito amor, maldito amor, ¿cómo estás? Contamos con sonido propio para tus siestas patronales, matrimonios, prestes y todo compromiso social. Llámanos para tus eventos al 735 99 77 4. Para tus eventos en toda Bolivia, Eddie Flores y su grupo internacional Admiral.